hola hola amigos y ahora les voy a mostrar un preset que estaba haciendo de RedHot esa es como la configuración es como súper simple le puse el ampli gabinete un eliminador de ruido la guitarra un ecualizador un reverb y un delay súper sutil ahí está agradezco todo el apoyo que está en el canal y sigan suscribiendo para poder seguir subiendo los presets espero que les guste y aquí va, que estén bien hasta luego, chao chao, no se suscriban, no se olviden y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.